Buenas, ¿cómo les va? Mi nombre es Guzmán Fugasot, soy profesor adjunto de la cátedra de Otorreino y Necología de Uruguay. Y bueno, la idea de hoy es hablar de endoscopía de las vías agrodigestivas superiores, que como se imaginarán, podrá abordar este tema en 40 minutos, no es un tema fácil, es un tema muy amplio, pero la idea es que ustedes conozcan qué significa la endoscopía en Otorreino y la Necología, qué es a lo que apunta, qué posibilidades diagnósticas nos permiten y fundamentalmente qué terapéuticas podemos plantearle frente a distintas patologías de resolución endoscópica. Si nosotros partimos de la definición de endoscopía, endo adentro, copia mirar, es un interés, una curiosidad que como podrán ver data de unos cuantos siglos atrás, del cual el hombre se interesó por poder mirar aquellos sectores del cuerpo humano que eran de difícil acceso. Durante todos estos siglos han habido distintos intentos y empujes de poder desarrollar la endoscopía, pero claramente hasta fines del siglo XIX, principios del XX, es que no hubo una verdadera, una real desarrollo de la endoscopía. Es a partir de ese mojón, es que un verdadero desarrollo llega a mediados del siglo XX, hasta finalmente en la década del 90, principios del siglo XXI, un verdadero desarrollo de la endoscopía que generó un verdadero impacto en la calidad médica que se le puede ofrecer a los pacientes. Este desarrollo permitió una comodidad y una seguridad para los pacientes y un desarrollo de imagen que nos permitió hacer diagnósticos, visualizar patologías que con los endoscopios que contamos anteriormente no se había logrado. Gracias a este desarrollo nosotros como otorrinolaringólogos tenemos tres pilares en nuestra especialidad y en nuestro quehacer endoscópico. La prevención, el diagnóstico y el tratamiento de diferentes patologías por dicho abordaje. Nosotros como otorrinolaringólogos trabajamos en centros endoscópicos que no sólo apunta al edilicio y a la infraestructura y al equipamiento endoscópico, sino que apunta al trabajo en gente que esté familiarizado con la endoscopía por anestesistas, nosotros como otorrinolaringólogos, instrumentistas y personal de enfermería. El mayor conocimiento de la endoscopía y del abordaje de esta patología redunda en la calidad de atención de los pacientes. Estos procedimientos nosotros los podemos realizar ya sea con anestesia local, con una anestesia local potenciada o bien con una anestesia general. Dependiendo a lo que apuntamos al diagnóstico y a la terapéutica que ya podemos plantear es las distintas anestesias que nosotros contamos para realizar. Como les dije al principio, en 40 minutos hablar de toda la endoscopía es muy difícil, pero ustedes creo que llevarse un pantallazo de qué función cumplimos nosotros es fundamental para que ustedes sepan a quién derivar diferentes patologías y nos vamos a centrar en dos patologías de características de urgencia que ustedes como médicos generales se van a enfrentar como vamos a ver. Nosotros como otorrinolaringólogos endoscopistas estamos familiarizados y nos hemos formado como otorrinolaringólogos en el manejo ya sea los endoscopios rígidos o flexibles. Y cada uno tiene su versatilidad y su uso. Nosotros creemos que en conjunto son endoscopios absolutamente complementarios. Esa complementación va a redundar en una calidad de medicina que le tenemos para ofrecer al paciente. Nosotros somos muchas veces convocados por las unidades de cuidados intensivos para el estudio o de los departamentos de medicina, para el estudio y la búsqueda de gérmenes en el árbol bronquial. A través del fibrobroncoscopio la toma de muestras de secreciones para su estudio bacteriológico en específico, específico, micológico o virologio. Gracias a los fibrobroncoscopios hacemos diagnóstico de patología inflamatoria, fundamentalmente estenosis tracheales como elemento, como una complicación no deseada de los pacientes en unidades de cuidados intensivos, que gracias a dicha visualización nos permite el diagnóstico. En conjunto con endoscopios rígidos podemos plantear un tratamiento. Somos convocados por los anestesistas para realizar procedimientos de intubaciones en aquellos pacientes que por su anatomía o una intubación convencional se puede ver dificultada. Y a través del fibrobroncoscopio, un abordaje por fosa nasal, nosotros abordamos la tráquea para la ventilación del proceso. Y otro procedimiento, ustedes a lo largo de la carrera verán que es muy común solicitar a través de un fibrobroncoscopio, es el estudio funcional de la ejecución en aquellos pacientes que presentan rastornos dilutorios, generalmente con patología neurológica, y a través de la fibrobroncoscopia, la fibrobroncoscopia, nosotros podemos ver el déficit y plantear un tratamiento en aquellos pacientes que requieran el mismo por alteraciones. Nosotros como endoscopistas, lo que hablábamos recién, tenemos un accionar fundamental que es en la prevención. Nosotros, con tornoendoscopistas, incidimos en gran forma en el diagnóstico de la patología oncológica de nuestra especialidad. Y algo que sistemáticamente realizamos es lo que nosotros conocemos como panendoscopía. ¿Verdad? Este procedimiento, ¿por qué cobra relevancia? Porque el 20% de los pacientes que presentan un cáncer en nuestra especialidad asocian un segundo tumor en otro sector del carfura de los efectivos, ya sea tráquea, bronquios, hipofaringe o esoso. Entonces nosotros exploramos a los pacientes con una laringoscopía, una faringosofagoscopía y una tráquea y una tráquea y una bronquiosofagoscopía. Esta es una laringoscopía. Estos son laringoscopios que a través de esta posición, esta rectificación, nos permiten visualizar las cuerdas vocales y en este caso, como ven, un clásico tumor de cuerda vocales. Nosotros a través de una tráquea o bronquioscopía, ya sea con equipos flexibles como con equipos rígidos, podemos abordar la tráquea y los bronquios para la valoración endoscópica en búsqueda de patología oncológica, como es en este caso un tumor de carina. Y finalmente, un abordaje de la vida digestiva a través de un esófago copio rígido que nos permite, a través de óptica rígida, visualizar el esófago, en este caso un tumor. Eso es a grandes rasgos los distintos abordajes endoscópicos que en la vida diaria, en la cotidianidad nuestra, nos encontramos. Pero me voy a centrar en dos patologías que, como les dije al principio, como médicos generales para ustedes es fundamental, que son los cuerpos extraños en las vías aérodigestivas superiores. Esta patología, que se define como la presencia de cualquier objeto extraño en la vía aérea, que se extiende de la fosa nasal hasta el árbol bronquial, o en la hipofaringe o en el esófago en la vía digestiva, es un accidente que generalmente ocurre en un paciente sano. Y toda patología, los accidentes, al ocurrir generalmente en un paciente sano, recuerden eso, que tiene una, recobra una mayor importancia, un mayor impacto en el paciente y en la familia. Según el sector donde se encuentra impactado, es que la situación va a ser de menor o de mayor gravedad. Y dependiendo del sector comprometido, ya sea el árbol respiratorio o la vía digestiva, diferentes manifestaciones que incluso, lo que decíamos recién, puede conducir incluso a la muerte. Y otro elemento, que lo vamos a tratar ahora y que no es menor, es si fue presenciado o no presenciado por, ya sea padre, en el caso de un niño o algún adulto, que ese elemento no es nada, no es para despreciar, ya que, que haya sido valorado o no, influye en gran forma en la morgue mortalidad. Tanto sea en la vía aérea como en la vía digestiva, existen elementos comuns para los dos. Los niños entre un año y tres años son el grupo de mayor riesgo. Y, como todo lo van a ver en medicina, en los dos extremos de la vida es donde esta patología se presenta. Sin lugar a dudas, los niños, como dije recién, y los adultos mayores. Es donde nuevamente existe un pico de casos de cuerpos extraños en vía aérea o en vía digestiva. Esta aspiración o la ingesta presenta un amorbo y mortalidad no menor, en niños menores fundamentalmente de tres años. Y distintas series mundiales nos hablan de que es la cuarta de causa de muerte accidental, obviamente por asfixio. Lo que hablamos al principio, el desarrollo endoscópico ha permitido descender una mortalidad del 57% en el siglo, antes del siglo XX, a menor de un 1% producto del advenimiento del desarrollo de los equipos, así como el procedimiento anestésico. Entonces, lo que decíamos recién, en las dos etapas, en los dos extremos de la vida es que, generalmente, esta patología prevalece. Y existen factores de riesgo en ambas franjas. En las edades pediátricas, esa necesidad de explorar el mundo, eso lleva a que muchos objetos que lo rodean al niño se lo lleven a la boca. Existe una inmadurez neurológica, una inmadurez neuromuscular a nivel del carrefour aerodigestivo, que ayudan en forma negativa a que este cuerpo extraño se impacte o se aspire. Lo que decíamos recién, esa inmadurez es una inapropiada coordinación de la dilución, del momento de la aspiración que lleva a estos accidentes. La inmadurez de la dentición, relacionado con hábitos sociales, qué tipo de alimentos el niño ingiere. Y obviamente, el ser niño es dos veces más frecuente en el caso que las niñas. Y que esos accidentes, generalmente, están dados por un menor grado de supervisación, ya sea de mayores, que dejan al niño libre rodeado de objetos que pueden ser potencialmente efectivos. Y como decía recién, por otro lado tenemos el extremo de la edad adulta, en el cual muchas veces los desórdenes en la alimentación, por no estar apurados, muchas veces bajo efectos del alcoholismo, llevan a estos accidentes de aspiración o de impactación de cuerpos extraños. Pacientes con alteraciones de la dilución, que los alimentos impactan, muchas veces con patologías neurológicas asociadas. La presencia de prótesis dentales completas hace que la sensibilidad del paladar no esté y por ende cuando el cuerpo extraño ya se digirió es que el paciente lo nota. Y lo que decíamos al principio, pacientes bajo el efecto del alcohol o bajo el efecto de las drogas, es que es un elemento nada despreciable en el momento de interrogar las causas de cual se sobrevino dicho accidente. Los cuerpos extraños orgánicos son los que mayormente se aspiran o ingieren en estas franfractarias, en los lactantes o en los niños que les queremos. Y los cuerpos extraños inorgánicos son en niños mayores y fundamentalmente en adultos. La moneda debe ser de los cuerpos extraños más comúnmente extraído y en el caso de los adultos las prótesis dentales. Prótesis dentales que no solo la dificultad tienen para el paciente haberlas ingerido, sino que por sus características, estos ganchos son verdaderamente armas, una vez impactados en el esófago, porque son causantes de perforaciones de esófago o con complicaciones severas como vamos a ver. Y en las últimas décadas ha sobrevenido este cuerpo extraño que son las pilas ingeridas muy comúnmente, lamentablemente, por los niños, muy similares a las monedas, pero ¿qué diferencia tiene este cuerpo extraño con este? El componente. El contenido de la batería lleva a que muchas veces sea una emergencia endoscópica, porque el líquido de la batería, la corrosión que eso genera en la monedosa esofágica, puede llevar a una perforación. Y esto ha habido distintos trabajos que muestran la... si bien han descendido los cuerpos extraños, han aparecido dichos cuerpos extraños y generan una morbilidad nada despreciable. Bueno, ahora sí, vamos a centrarnos directamente en los cuerpos extraños de la vía digestiva. ¿Sí? La epidemiología es muy similar a la que... a ambos sistemas respiratorios y digestivos. Centremos en la vía digestiva, que es una segunda causa de endoscopía urgente. De todas las endoscopías que consultan en forma de emergencia, los cuerpos extraños ocupan el segundo nivel. Y acá se da lo mismo, sean en niños menores de 5 años o en pasiones o pacientes adultos institucionalizados. ¿Por qué? Porque son los dos sectores en los cuales debe haber cierto control, debe haber cierto cuidado de que rodea al niño o con que se alimenta ese adulto mayor institucionalizado. Felizmente, desde el punto de vista del amor o inmortalidad, es mucho más frecuente un cuerpo extraño en la vía digestiva que en vía aérea. ¿Sí? Y lo que decíamos recién, sin duda que las monedas son los cuerpos extraños que con más frecuencia se impactan en la vía digestiva. Felizmente estos cuerpos extraños en la vía digestiva, el 80-90% migran espontáneamente. Un 10-20% son los que nosotros debemos extraer por vía endoscópica y felizmente no más del 1% deben ser extraídos por vía endoscópica. Dentro de la fisiopatología en los cuerpos extraños y la vía digestiva, existen dos elementos que inciden circunstancialmente, como es la anatomía y patologías previas, como el caso de una tercera de sonido. En la anatomía, fundamentalmente, los cuerpos extraños se van a impactar en el tercio proximal, producto de un gran músculo que existe a este nivel que se llama el cricofalus. En mucha menor frecuencia se impactan en el tercio medio, producto de la impronta que le genera la estrechez de la aorta, y también por el bronquio fronte izquierdo en su descenso en el sector inferior del tórax. Y, en forma muy poco frecuente, el tercio distal en el carnes, el pasaje es sofá. Esos son los lugares en los cuales más se van a impactar los cuerpos extraños. Y con respecto a la clínica, a aquellos pacientes que ustedes se van a enfrentar en la puerta de una emergencia, cuando tienen una emergencia móvil, recuerden esto. Lo importante es que haya sido presenciado o no. interrogar al familiar que vio ese accidente, preguntarle las características del cuerpo extraño que nos muestre si existe otro objeto de similares características. ¿Por qué? Porque son informaciones fundamentales con vistas a su extracción. Generalmente, en la clínica lo que resalta es la odinofagia y fundamentalmente la disfagia. Es una posibilidad de tragar incluso hasta la saliva, que lleva a un aumento de la misma e incluso puede tener un paciente que está en la fase. Si el caso no fue visualizado, no fue presenciado, desconfiar. No todo niño que rechaza el alimento es igual a un cuerpo extraño, pero para el niño con náuseas, con vómitos, que está en forma súbita, muy en forma prolongada, no es menor descartar la presencia de un cuerpo extraño. Y, fundamentalmente, que esto es dependiendo mucho del niño o del adulto que lo pueda relatar, la sensación subjetiva de cuerpo extraño. El examen físico en el cuerpo extraño en vía digestiva no recobra su fuerza. Esa es la realidad. Es algo que existan elementos de computación como o no. Cuando nosotros enfrentamos a un paciente con un cuerpo extraño en vía digestiva, que nos enfrentamos en la puerta de una emergencia, lo que debemos solicitar es una radiografía de frente y de perfil de cuello. Así como una radiografía tórica o abdominal. Y acá vamos a tener dos características. Si bien un cuerpo extraño es radiopaco o radiolúcido, ¿verdad? Y eso es, en el caso de que sea un cuerpo extraño radiolúcido, va a ser pato gnomónico. O sea, nos va a sellar nuestro diagnóstico. Esta imagen característica de la moneda impactada ahí a nivel del cricoparíngeo, si la van a ver, ojalá que no, pero se van a encontrar muchas veces. Y nos habla de que se encuentra en vía digestiva. Con el perfil, por su posición, no es lo que afirma su posición a nivel de vía digestiva y no vía traquea, sino generalmente se encuentra en el, no con, no en este eje, no, no se visualizaría de esta manera la muestra. Otra utilidad de la radiografía es descartar complicaciones y jamás en el cuerpo extraño de su ojo administrar contrastes varitados porque son de, pueden generar una complicación y fundamentalmente, fundamentalmente complican en la extensión de su ojo. Entonces, el diagnóstico va a tener tres pilares. Diagnóstico clínico de sospecha, una visualización radiológica en el caso de un cuerpo extraño radiolúcido, pero fundamentalmente de diagnóstico endoscópico. El paciente en decúbito dorsal, a través del esófagoscopio vamos a abordar el esófago en búsqueda del mismo para su extracción. Muchas veces, como vamos a ver adelante, frente a la sospecha de un cuerpo extraño, es mejor realizar la endoscopía que darle de alta al paciente y valorarlo semanas o días después con alguna complicación. Entonces, lo que decíamos al principio, el interrogatorio de ustedes, en el caso de un padre o de un adulto que relate el episodio y el accidente, que nos cuente las características del cuerpo extraño. Eso nos va a dar una gran facilidad y nos va a permitir de qué forma encarar dicho cuerpo extraño dentro del esófago. Saber el tiempo de evolución. El tiempo de evolución es fundamental para descartar o evitar posibles complicaciones. Nosotros como otorrinolaringólogos únicamente utilizamos esófagoscopios rígidos, que tienen esta característica. Los astroenterólogos, que son los otros colegas que realizan la extracción de cuerpos extraños, fundamentalmente utilizan los endoscopios flexibles, que obviamente tienen limitantes, ya que muchas veces cuerpos extraños son de difícil extracción por su característica. Se solicita generalmente al paciente un ayuno de 6 horas y lo que decíamos recién, un abordaje en centros endoscópicos para su extracción. ¿Qué complicaciones podemos presentar? Lo que decíamos al principio, un diagnóstico tardío, un cuerpo extraño que pasó desapercibido, una sintomatología no muy clara que hace que el paciente nosotros le demos de alta y venga días después con una complicación, porque le quisimos evitar una endoscópica. Y la clínica va a ser muy clásica, un dolor dorsal, pacientes febriles, saber la naturaleza del cuerpo extraño, lo que decíamos al principio, si aquel cuerpo extraño es una pila, es casi una emergencia endoscópica, si aquel cuerpo extraño es una prótesis dental o un hueso o algo punzante, nos va a estar hablando de una posible perforación del sol, que va a generar una lesión erosiva, que puede, esa herida puede ser no penetrante, o en el caso de ser penetrante, ya no solo va a requerir un abordaje endoscópico, sino que va a requerir un abordaje finocópico. Bueno, eso con respecto a los cuerpos extraños en vía digestiva. Y finalmente, otra patología que van a enfrentarse en la emergencia, que son los cuerpos extraños en vía aérea. Los cuerpos extraños en vía aérea, como se imaginarán, tienen una morbid mortalidad mayor que los cuerpos extraños en vía aérea. Una prevalencia que es similar a la de la vía digestiva, que son menores de tres años, y va de la mano de lo que estuvimos hablando recién. Esa inmadurez neuromuscular, esa avidez por conocer el mundo que los rodea, y generalmente porque son accidentes que se dan en niños con alimento en la boca, jugando. Una característica que nosotros hemos visto al hablar de nuestra especialidad, es que los eventos sociales, los festejos, los cumpleaños, van de la mano muchas veces de accidentes de este tipo. ¿Por qué? Porque el niño come algo y sale corriendo a jugar, y en ese momento es que se pueden producir episodios de aspiración. Lo que hablábamos recién, el desarrollo instrumental, las nuevas técnicas anestésicas, han permitido disminuir la morbid mortalidad y fundamentalmente una educación a nivel de la población que ha permitido adelantarnos a qué cuerpos extraños pueden ser potencialmente muertos. La clínica es muy similar del cuerpo digestivo. Si fue presenciado o no presenciado, conocer las características del cuerpo extraño y el tiempo de evolución. Y en los cuerpos extraños en vía aérea se va a dar algo muy particular, que son obviamente tres fases. Un síndrome de penetración en el cual el paciente siente el ahogo, la dificultad para tosar, en el caso de un niño una cianosis, y esas características cuando el familiar te lo relata, diría que es un síndrome casi patognomónico de aspiración de cuerpo extraño. Porque si ese episodio tan severo, tan difícil para el paciente pasó, va a haber un período asintomático, es un período peligroso, si no se le dio importancia a ese síndrome de penetración. Y finalmente un período de inflamación e infección, que es donde sobrevienen las complicaciones. de café coronario. Y otro alimento de no olvidarse para nada, que es el síndrome de penetración sobre agudo, que antiguamente era conocido como de café coronario. Que episodios que se conocían durante un restaurante que el paciente estaba comiendo, que sobrevivía un paro cardiorrespiratorio. Se conocía como de café coronario y era producto de una impactación de un cuerpo extraño a nivel a la nariz. En la vía aérea, los sitios de impactación, de aspiración de cuerpo extraño, felizmente en el 80% se dan a nivel del árbol bronquial y fundamentalmente el derecho por su rectificación con la tráquea. En menor medida en la tráquea y menor al 10% en la nariz. ¿Por qué felizmente? Porque un cuerpo extraño impactado en la nariz es de un abordaje en emergencia, de extrema gravedad, porque el paciente está en una obstrucción casi completa o completa. Muchas veces la tráquea por su tamaño también imprime una gravedad importante, cosa que no sucede cuando el cuerpo extraño se impacta a nivel del árbol bronquial. Entonces, el diagnóstico es lo que decíamos al principio, si el cuerpo extraño, si el accidente fue presenciado o no. Sospecharlo frente a un menor de 3 años por una infelicación de disniaguda. Aquí el examen físico sí recobre importancia, más allá de la clínica, que muchas veces incluso una ocultación normal no descarta para nada la presencia de un cuerpo extraño. Y lo mismo, si tenemos un cuerpo extraño radiopaco, va a ser patognomónico, pero en aquellos pacientes donde dicho cuerpo extraño no era radiopaco, la clínica va a ser soberana. Si fue presenciado y hay un relato, un síndrome de penetración hasta demostración de lo contraño, ese niño o ese adulto ha aspirado a un cuerpo extraño en la vía aérea. Nosotros tenemos diferentes maniobras terapéuticas dependiendo de la impactación del cuerpo extraño, ya sea en laringe, en tráquea o en vía aérea. En pacientes con impactación en la laringe o en la tráquea, nos tenga que hacer muchas veces realizar maniobras de salvataje, como la maniobra de Hengrich, para tratar de desimpactar lo que ese cuerpo extraño está a nivel del tracto respiratorio superior. En el caso de un lactante, esta posición, la remoliana de Mofferson, esta posición en decúbito dorsal y con golpes en el dorso, ayudarán a su excursión. Mientras el paciente tosa, es positivo y hay que estimularlo a que tosa para que de esa forma tratara de desimpactar. El problema es cuando la conciencia se deteriora, ya la tos no es tan efectiva y entramos en un estado de inconsciencia que muchas veces, si una emergencia móvil logró acudir al lugar del accidente, puede realizar una laringoscopía o bien extraerlo impactado o directamente realizar una intubación y llevar a ese paciente a la emergencia. Estos episodios de impactación laringotraqueales son los accidentes que no son los que caen en una emergencia de los hospitalarios, son los que están en vía pública o en los domicilios y que generalmente, si no se actúa en ese momento con estas directivas, generalmente los resultados pueden ser muy poco positivos. En el caso que ese paciente, que ese cuerpo extraño pudo arribar a la emergencia médica y luego del abordaje clínico, el interrogatorio, el interrogatorio para el clínico, si la situación clínica lo amerita, debemos encarar a ese paciente para su confirmación diagnóstica y para su tratamiento. Y dicho procedimiento se realiza, lo que decíamos recién, con un procedimiento complementario de la fuente de luz, los fibros broncoscopios y materiales endoscopios rigidos con ópticas y con pinzas para su extracción. Esto, las características de los broncoscopios, en su extremo distal, tiene ranuditas laterales que permite al anestesista ventilado, ya que va a estar intubado con un broncoscopio rígido y nosotros a través de dichas ópticas y con pinzas podemos realizar la extracción de luz. Entonces, siguiendo esa clínica, siguiendo los tres puntos que ya hemos comentado, se procede a la extracción del cuerpo extraño, que la única vez que si dos endoscopistas, uno con mayor experiencia que el otro, fracasa según su extracción, es el mismo momento en que la toracotomía está indicada para la extracción del cuerpo extraño. Estos son los distintos endoscopios ópticas y pinzas para la extracción del cuerpo extraño y esto en el caso que hubiera que abordar un pulmón para la extracción del cuerpo extraño. Entonces, las complicaciones de vida aérea, lo mismo, si esto fue presenciado o no presenciado. Esos períodos de silencio son los más peligrosos. ¿Por qué? Porque el paciente va a estar asintomático y va a concurrir ya con complicaciones como la bronco neumonio, la goptisis, la neuromotora, estenosis o complicaciones infecciosas. Esta es una patología que ha descendido en gran forma, felizmente, a nuestra paciencia y va de la mano de la prevención que se ha logrado y a lo que debemos apuntar. O sea, a la educación de la población, a la vigilancia estrecha de los niños, a la vigilancia estrecha de los adultos en los pacientes institucionalizados, que los niños estén rodeados de objetos que puedan generar riesgo, evitar que los niños jueguen y corran al mismo tiempo y ni que hablar que la legislación es fundamentalmente un pilar importante para que la población conozca esta manera de sustitución porque son, con lo que hicimos recién, patologías que realmente no llegan a la puerta de los niños. Y en el caso que tuvimos que andar una prevención secundaria, el diagnóstico precoz para evitar estas conclusiones. Entonces, finalmente, creer en el relato del paciente o del familiar que nos narra el episodio del accidente, el interrogatorio es fundamental, pensar siempre en un cuerpo extraño y que aun con un examen clínico y una radiografía normal, no se descarta para nada la presencia de un cuerpo extraño. Es mejor una endoscopía en blanco que quedarnos con la duda y encontrar con un paciente con una complicación, ya sea digestiva o a nivel pulmonar. Bueno, esto es fundamentalmente lo que queríamos charlar en el día de hoy. Es muy rápido y muy... tratar de ser muy resumido toda la endoscopía, pero yo creo que si recuerdan fundamentalmente la patología de los cuerpos extraños y la forma precoz de derivarnos, creo que hemos ganado en la charla de hoy. Bueno, no se dé a las órdenes por cualquier consulta o dudas que se les pueda generar y bueno, estamos en contacto. Chau, que pasen bien.